Muy importante, clave diría yo, estamos a puertas de que Chile asuma la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico el 1 de julio en Puerto Varas. Creo que ha sido una experiencia inolvidable la presidencia que hemos tenido nosotros porque hemos estado en una serie de reuniones de conclaves por diferentes partes y ciudades de la Alianza del Pacífico. Hemos estado en México, hemos estado en Panamá, también como país observador de la Alianza del Pacífico. Hemos estado en Bogotá, en Colombia, hemos estado en Lima como anfitriones recibiendo a nuestros colegas parlamentarios y el día de hoy en Santiago para ponernos de acuerdo no solamente en la transferencia de mando de Perú a Chile de la Alianza del Pacífico, tanto en el Ejecutivo como en nuestro caso en el tema parlamentario, sino fundamentalmente poniéndonos de acuerdo en lo que va a ser esta secuencia de objetivos que poco a poco se han ido logrando en la Alianza del Pacífico. La ciencia, la tecnología y la innovación fue un tema importantísimo, una meta importante que nos propusimos y poco a poco lo hemos ido logrando. Cómo nos ponemos de acuerdo, cómo hacemos una sinergia entre los cuatro países dentro de la diplomacia parlamentaria para poder ir avanzando, acompañando a los poderes ejecutivos de Colombia, Perú, México y Chile para poder coadyuvar, colaborar con los poderes ejecutivos en las decisiones y acuerdos que se adoptan dentro de la Alianza del Pacífico. Y cómo no, este año nos hemos propuesto una meta enorme que es la Alianza Pública-Privada. Es decir, cómo desde el empresariado, cómo desde los altos estamentos privados y las asociaciones privadas pueden colaborar con las políticas de Estado de los gobiernos para poder lograr las metas de seguir creciendo económicamente en bloque, pero también eliminando la pobreza. Es muy importante porque uno de los objetivos de Paracas, cuando asumimos la presidencia pro-tempor, el ejecutivo en este caso, el presidente de Iván Tumala, los cuatro países el año pasado, fue crecer dentro de nosotros mismos en los intercambios de personas, pero fundamentalmente de bienes. ¿No es cierto? Porque el 96% de los bienes de la Alianza del Pacífico se iban y se van al subeste asiático, se van a China, a Estados Unidos y a Europa. Y solamente el 4% es un intercambio entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Entonces, este protocolo adicional firmado hace poco, el 1 de mayo, del presente año, ¿qué cosa es lo que hace? Primero, elimina los aranceles en un 92% de nuestros bienes, insumos. 92%. Y el 8% va a ser de manera gradual. Al eliminar los aranceles en un 92% de nuestros bienes, eso hace que nosotros podamos tener un comercio dentro de los cuatro países mucho más fluido y que la meta que nos hemos propuesto del 4% se pueda duplicar al 8%, para que ya sea el 92% que viaje en bloque, en venta a los países del sudeste asiático o a China, pero que ya no sea solo el 4%, sino el 8% que circule dentro de Perú, dentro de Colombia, dentro de Chile, dentro de México. Eso es importante, porque si queremos tener una política de fronteras abiertas hacia el mundo y entre los cuatro países, es importante que los aranceles sean cero. Es importante que se eliminen los aranceles como tasas impositivas. Es importante porque nuestros países, en el caso de Chile y de Perú, somos metal dependientes, somos mineros dependientes. En el caso de Chile, el cobre. En el caso del Perú, la plata, el zinc, el oro. El cobre también. Y nuestra economía depende de la minería en un 44, 42% aproximadamente. Entiendo que Chile va por ahí. Y en el caso de México y en el caso de Colombia, dependen del petróleo. Si le da un refrio al sudeste asiático, a China y a todo el sudeste asiático, a nosotros nos da una pulmonía. ¿No es cierto? Entonces, hasta que los países de la Alianza del Pacífico no se industrialicen, siendo estos países, los peruanos, los colombianos, los chilenos y los mexicanos, teniendo una economía primaria exportadora, necesitamos que nuestros insumos se revaloren en el extranjero. Vendiendo nuestros productos en bloque, se están revalorando. Y ese es uno de los grandes objetivos de este acuerdo económico de la Alianza del Pacífico. Pero es importante una mejor relación con los países del Asia. Es importante, hemos pasado de 32 países observadores a 42. Está la Nueva Zelandia, está Egipto, que se quiere incorporar, está la República Checa, está Eslovaquia y está España. Este es un club exclusivo. Así hay que entenderlo. Y los países que quieran entrar como miembros titulares de la Alianza del Pacífico, desde su observancia, deben cumplir ciertos requisitos. ¿No es cierto? Porque nos ha costado. Este no es un acuerdo político. Este es un acuerdo fundamentalmente económico de países democráticamente institucionalizados, donde no hay autoritarismos, ni perpetuaciones en el poder de Presidente de la República de 20, 30 años. Hemos elegido la alternancia del poder en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Pero fundamentalmente hemos elegido una política económica de Estado, que es bastante clara y que es una política de Estado, más allá de las diferencias partidarias o de las diferencias políticas, porque acá no hay un tema de división de partidos o de creos políticos, no. Acá hay una política de Estado que tiende a puertas abiertas, a inversión, a políticas públicas de inversión privada, inversión pública, abiertas al mundo y una política social y libre de mercado. Eso es importante y creo que hoy el día de ayer en Santiago, con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Riveros, con el Vicepresidente de la Cámara de Diputados en Funciones el día de hoy, el señor Espinosa, con las diferentes autoridades, diputados chilenos, senadores mexicanos y colombianos, y con los diputados peruanos que hemos venido acá a Santiago, nos estamos poniendo de acuerdo para lo que va a ser la transferencia de la Asunción a la presidencia pro-témporia a Chile, pero también en continuar estas políticas públicas, que continúe el crecimiento económico. Que dicho sea de paso, se han abierto las alarmas, porque cuando comenzó la Alianza del Pacífico, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, crecíamos al 6 o 7 puntos porcentuales cada año de nuestro Producto Bruto Interno. Ahora estamos en la mitad, el crecimiento se ha desacelerado. Hay que retomar ese crecimiento económico que teníamos hasta hace 3 años. Es cierto que han caído los metales y nuestros productos en China, en el sudeste asiático. China ya no crece al 10%, China crece al 4 o al 5%. Por eso que en Perú, Colombia, México y Chile, crecemos al 2 o 3 o 4%, pero seguimos creciendo. Hay que recuperar el nivel económico de crecimiento que teníamos hasta hace 2 o 3 años más o menos.